¡Suscríbete al canal! ¿Esto sirve? No, porque no está 8 Si no, no la sujetas No, amiga ¡Supera ya! ¡Supera! ¡Joder! Escúchame ¿Lo superaré? ¿Sabes por qué? Porque puede ser que a lo mejor haya Alguien perfecto en su vida Que es igual que él ¿Está con otra? No sé si hoy se han conocido Pero ayer me salió Esa intriga Uy, seguro que es Susana ¡Sí! ¡No! ¿Qué no he dicho por decir? No se han conocido No lo sé si hoy se habrán conocido Uy, si yo te contase Pero creo que sí es verdad Que pegarían mucho juntos ¡Uy! Hay que quitarla del mapa, eh A Susana está dando muchos problemas ¡Me parece genial! Des, tú de lo que escuches aquí Ni pío, eh No, no se preocupes Lo estoy comiendo Sí, sí, tú ni pío Baby, I be pulling up I'm pulling up I don't really wanna fuck Just watch you love With you, I be feeling up I'm feeling up Baby